Buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo para Puppetcraft, estamos otra vez en FIFA 16 y estamos con nuestra serie de Robots to Champions, caminos a primera con un equipo que empezó de bronce y como veis va a ir cambiando bastante para los que seáis nuevos, están todos los capítulos, están en nuestro canal que este creo que es el cuarto, quinto o sexto, no sé la verdad es que no tengo ni idea porque yo de números voy bastante flojito, soy más de letras y como veis, los que hubiesen visto el último capítulo ganamos 5-0 con lo cual teníamos derecho a 5 cambios y estos son los cambios este central de plata, Álvarez, el otro central, Trujol, que por cierto este es una pasada para ser central de bronce, es una pasada con 77 de ritmo, perdón, 73 de ritmo, joder como estoy con los números hoy y 73 de físico, la verdad es que es una pasada este central luego DMCO, Martínez, sé que es argentino pero como sé que hay muchos suscriptores argentinos pues digo, vamos a meter un poco de argentinos en esta plantilla, ¿no? aunque mi idea es igual cambiar de liga o igual dejarme con solo españoles no tengo ni idea, no tengo ni idea de lo que hacer pero bueno, eso ya a medida que pasa el tiempo yo ya, yo ya ya el otro cambio es TMC, Molina bastante sencillo y aquí el extremo derecho, femenilla que este, no, este sí que no va a ir muy bien porque creo que tiene, no sé si tiene, tres de skills, vale, no nos va a quedar más, tres delantero tres, y este también tres, ¿no? bueno, entonces todavía, la verdad es que me gusta hacer alguna skill y con este ahora no puedo hacer nada, pero bueno poquito a poco oídeos chicos, sabéis que por cada gol era un cambio subiendo un punto o dos de media en este caso tengo que subir uno, tengo que subir aquí que subí dos, aquí subí uno, aquí subí bastante porque no había ningún MCO más, más bajito y aquí igual, también tuve que subir bastante porque no había ninguno más bajito pero bueno, la idea es que subamos uno o dos de media por cada, por cada gol y he decidido, para que la serie vaya un poquito más deprisa he decidido, eh, subir, eh, por cada victoria otro cambio o sea, aparte de por cada gol un cambio si conseguimos la victoria, un cambio, ¿vale? si se empate, pues nada porque encima no podríamos cambiar a ningún jugador ya que, si nos mete en gol, restamos cambios con lo cual con lo cual no tengo nada más que decir con lo cual lo vamos a hacer con el partido así que, con lo cual le voy a dar vamos a jugar venga, ya pómelo, pómelo el partido ya venga, pómelo, pómelo ya, ya 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 tenemos el partido chicos el primer partido he de deciros que no os lo dije el otro día mira, acabo de conseguir un logro espera, ahora sí con una cosa ahora digo una cosa antes, antes voy a meter un gol, ¿vale? bueno, o no o no o no igual no me toco lo que iba diciendo chicos que no he podido cambiar el nombre del equipo porque para eso necesitas un logro o no sé qué hostia necesita vamos, que no se puede cambiar otra vez de que tú quisieras yo creía que sí, pero no y necesito tener el nivel 20 para cambiarlo uff primera ocasión vamos bien chicos, vamos lo que iba diciendo que necesito el nivel 20 de lo de Asport para tener para poder comprarlo y solo tengo el nivel 4 así que me da a mí que vamos a estar un poco pesados con ese pesados, no o sea con ese nombre lo que pasa que mira que pase lo estamos llegando mucho uy 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 vañuf uff vale, vale, vale el rival también sabe jugar un poco al fútbol, ¿eh? por cierto chicos estamos a nada a un punto creo de subida a octava división ya que vamos vamos todo rápido ahí vamos todo rápido no hemos perdido ningún partido no hemos perdido un partidín nada más al principio de la serie porque estaba todo nervioso madre mía que pase madre mía le doy a los gatillos no, le doy a los gatillos a ver Galviani ay mi mamá ay mi mamá ay vamos es que lo sabía es que sabía que me iban a quitar penalti pero da igual soy un parapenales soy un puto parapenales es que no tengo nada que deciros chicos soy un puto parapenales lo digo mucho a mis hermanos y se ríen de mi porque también los fallo pero ahí está soy un puto toca y vete toca y vete eso es le doy a los gatillos le doy a los gatillos eso es vamos para adentro hasta adentro compañero uy, parece el palo madre mía es que tengo que dar siempre al palo mira uy, que buen ese pase vamonos con el primer gol por favor después del palo vamos el primer gol hostia que bien, eh mira que que pase mágico mágico que es un viñe esta y como la pone la esposa perfecto Martín y como veis chicos aquí están las estadísticas 61% de posición que estoy teniendo estoy llegando bastante bien aunque he fallado alguna vez de su normal por pasarla porque soy su normal a veces me puede la vena de hacer un guarro cuando la fija con el pasecito pero bueno 5-3 3-2 el partido va bastante bien la verdad no me quejo 1-0 tenemos que meter algún gol mal eso sí es verdad para recordar que para un penalti que es que igual eso se olvida que lo he parado que lo he parado ahí está Martínez bestial vamos Martínez vamonos Martínez vámonos que buen pase lo has visto lo has visto lo has visto hay que gol chicos hay que gol el pase es buenísimo el tiro no es tan bueno pero es que hay que terminar con el de gol un tiro otro tiro uff pero bien me da merda 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 pero porque haces eso Kike de mi vida por que haces eso hay que marcar el tercero no me da la gana es que no tío no no un Kami no le viene bien uy femenilla que bien vamos que voz de gilipollas te he puesto se me acaba de llenar femenilla 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 pero que regate ahí que bien chicos que bien uff acabo el partido como veis chicos 3000 moneditas que nos dan por ganar el título de novena división 3-1 bien y mal bien y mal bien porque hemos ganado son dos cambios porque nos han son tres cambios perdón por la victoria y por dos goles aunque hayamos metido tres como el rival ha metido uno pues estamos jodidos pero bueno son tres cambios me hubiera gustado alguno más pero bueno como veis he tirado más tiros más posesión más de todo pero como os dije no es más importante quien más tira sino quien es más certero bueno chicos ya tengo decidido a que título cambiar ya lo he buscado en en la base de datos de esport por si alguien no sabía donde lo buscaba lo busco ahí he decidido cambiar a este MC al delantero y a el portero Bañuz la verdad es que me ha venido muy bien Bañuz me ha gustado bastante Bañuz por si por si iba a ir a por si comprobado por la física pero no el portero Bañuz lo cambiamos por Héctor creo que estaríamos perdiendo con el cambio pero bueno hay que subir niveles y hay que subir niveles y esto el siguiente cambio Mateu por Mesa que como estáis viendo ahí también perdemos con el cambio pero hay que cambiar me estoy viniendo un poco abajo porque veo que con todo estamos perdiendo pero bueno con este si que no vamos a perder chicos con Díaz el nuevo delantero como veis mejora en todo el que teníamos antes no va a venir genial no va a venir genial este nuevo delantero de 83 de ritmo perfecto o sea perfecto perfecto la verdad que el nuevo cambio si que me ha gustado ha sido el delantero seguramente en el siguiente partido si logramos meter muchos goles muchos 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 goles seguramente ya ponga un vuelvo a cambiar el portero y pongo uno de plata el MC también este de plata este también pase a plata este también pasa a plata tuyos no quiero cambiar todavía porque dudo que los centrales de plata sean mejores que este pero bueno seguramente mi idea es ganar intentar conseguir 4 o 5 cambios para que el equipo vaya tomando color vaya tomando un color de plantas así que no me lo veo más chicos vamos con el partido vamos nos vamos nos quedamos nos vamos mira los de ritmo como se nota uy que te las comido compañero penalti te las comido compañero el recorte te las comido compañero el recorte madre mía hay casi eh bueno no se va a ver porque estoy ahí un tonto lava a ver espera con esto no que ya falle el último a ver a ver con que lo tiro con que lo tiro con que lo tiro con esto me lo delanteo que se la ha jugado solito al centro va vale chicos vale vale 1-0 madre mía que miedo tenía de que fuera de que me la parase porque yo con los penales voy a ir a ver 1-0 chicos este chico ya juega juega ya bastante ya sabe sabe darle los botones sabe cuando dar pase la caga ya vamos a empezar a jugar venga que nosotros sabemos jugar chicos si no es más fácil tocamos te vuelves eso es eso es metela vamos segundo eso es hostias claro que si jugando en el puto toque con dos cojones uff acabo de recibir la primera parte madre mía que suerte he tenido ahí la verdad es que lleva más posición el chaval como habréis visto en el último tiro ha dado justamente al palo tenía mucha 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 suerte estamos jugando bien estamos cortando buenos balones estamos tocando bien es verdad que el chaval también juega bien pero bueno 0-2 hay que ser certeros hay que meter goles y hay que hacer muchos cambios así que no nos relajamos no nos relajamos no tengo mucho este va a salir uno de los cambios yo creo uy vale pero ha tocado genial ha tocado genial ha tocado genial atrás penalti 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 que bien chicos que bien que bien perfecto penalti por donde te lo tiro pues por un lado vamos eso es vamos 0-3 vamos perfecto chicos perfecto y vale falta vale 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 falta pensaba que se lo robaba bien pero bueno falta amarilla perfecto nos vamos para atrás ponemos un jugador ponemos un puto jugador en la puta barrera no se porque pero se vea que este tipo ya le da falta bien y el portero es malísimo chicos este portero es malísimo bañuz lo hubiera sacado es que tiene 20% de estilo es que no ha hecho nada el tío ahí está vámonos vámonos ahí está ahí está eso es púzala eso es vamos hostia claro que si 1-4 que bueno que bueno es este delantero chicos es que es un puto bronce pero es muy bueno que bien chico que bien mi niño que bien nada 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 vámonos si eso es corre 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 tú solito así vamos de rebote pero gol vale vale lo mismo vale lo mismo de rebote de guarda de lo que sea perfecto la falló César pero tampoco tiene un gran tiro pero bueno por eso estaba esperando a que subieran los otros para meterle el quinto vamos que bien chicos que bien se arregla el partido en un momento bueno chicos ya ha acabado el partido no os lo vais a creer pero he me puesto a sangrar como un puto cerdo de la nariz y eso que no he hecho nada todavía me queda algo de todavía pero bueno hay que acabar el vídeo que si no viene en mi familia y no me deja grabar el vídeo lo he dicho como veis aquí las estadísticas 1-5 vamos a poder hacer 5 cambios y perfecto la verdad la posición ha estado ahí los tiros también hay ahí pero ya lo dije certeros hay que ser certeros bueno chicos ya tengo los 5 cambios esta vez no os voy a hacer esperar para el próximo capítulo sino que ya os lo muestro hoy puesto que ya han sido los partidos bastante cortitos aunque aunque ha habido muchos goles y tal lo he dicho voy a cambiar los dos MCs el primero es Mateo va afuera entra nuestro amigo Jordan ahí está nuestra primera línea roja chicos porque como no es español pues claro el siguiente Avalon entra por Molina ganamos con los dos cambios que ya los está mirando y ganamos seguro el siguiente a la izquierda no me aprecia mucha confianza el pavo este así que lo cambiamos por el nuevo Saúl que ganamos en todo así que perfecto el siguiente cambio nuestro MI que se va para dar entrada a Molinero un poquito de ritmo un poquito de tiro y un poquito más que el otro y el último cambio Wally que tiene nombre como de como de robot por el portero ¿por qué? porque es que no me daba nada 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 de confianza este tío es que encima es muy pequeño no sé cuánto me dirá un 82 este tío es malísimo o sea es que es tan malo que vale a tomar por culo es que es muy malo es que es muy malo o sea no me daba ningún tipo de confianza en la falta se la ha comido él o sea se la ha comido con dos cojones y vamos a poner aquí yo que sé a cualquiera a Mikel me gusta su nombre y así queda el equipo chicos para el próximo capítulo como veis está cogiendo ya mucho color con algún plata ya único este tío que es muy bueno lleva dos partidos tres goles bastante bien me gusta mucho este tío dos partidos no lleva un partido tres goles y tiene química como veis 63 de media y ahí empiezan a haber platas seguramente estos de aquí ya sean platas el próximo capítulo el delantero también sea plata del próximo capítulo y nada más que decir chicos espero que os haya gustado tenemos twitter e instagram por lo que no lo sepan lo podéis mirar abajo en la descripción que lo dejamos en todos los vídeos por si no queréis ver los vídeos y tal avisaros que el próximo sábado sobre las 5 y media 6 puede que haya un directo de minecraft y que esté con Iván claro y nada más hasta la próxima adiós hasta la próxima ¡Gracias!